¡Suscríbete! 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 ¡Ya regresamos a todo neutral! 0% 42% ¡Aguita! ¡Mira, enero! A enero Doble Packer ¡Nun poco más! ¡Veamos! Entre Trader 12 con sus teams Fueron, los momentos bastante seguros Mientras Squ hugging estaba en a plataforma deeganapal ¡Suscríbete! También acumulada de la que pueda De definir stores Jogan al paso Al siguiente order Para que el token De este oven Agonizante de cerca y ya en 100.000.000. Ahí hizo el mercado baja, Chari se ha patrullado abajo. El Padre, una excelente opción, ya les ponemos los toques de YouTube, 2 a 1 y los cortes. Tiene un año moderado de 72%. Tenían los ya que bien agotado. Otra vez apatando todo. Excelente Zencat, continuando hasta el final, hasta tocar la carne rica del productor. El Tumelica viene al borraje, tratando de entrar en 25.000. Solo reitiendo a YouTube. Tratando sacando la guía del peatapuja. El Disable. Muy bien. Empiezan ahí el bayoteo. Tratando de meter los fans. El Disable. Casi quedaba directo para un fan de YouTube. No lo alcanza. ¿Qué tal? Ahora sí lo tenemos. Aries estará en el aire. Chari estará en el aire. Chau Ball se va con Chau Ball. Después de 5.8. Chas pierde sus segundos. Chau Ball. Casi aterriza en la parte de abajo. 0.22 posible. Vaya que sí. Chau Ball aprovechando. En ese momento, esa apertura para meter todo el daño posible. Ya sé que el 20. Vamos a empezar. Chau Ball. Tratando de meter la mayor cantidad del daño. Algo a cambio. Ya ahí lo tenemos. 21 por ciento. Tratando de meter. Posible recovery de Chas. Ya 44 por ciento. Tratando Chau Ball. Ahí un poco de presión. Uy. Se te le golpeó. Un grosso. Un atalto de dos al menos. Pero no habrá que regresar. Lo van a entrar. Chau Ball. Es soltada. Sin embargo, no alcanza a dañar a Aries. Ahí sufre la presión. Trat bajo. No suficiente para matar a micro. Solo la presión con la hora. Y dos. El spike. Y en el robot no. 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 Uy. Sí. Se quedan desmoderados. Acá de ser impactado. A veces esto. No. El frame. Deberíamos ser un par de Chaser para definir esto. ¡Uy! 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 No sé qué se tiene que hacer. Pero bueno, a ver, vamos a ver dónde vamos. Vamos a ver dónde vamos. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ok. Ok. ¿Y yo me pongo acá o? No, pues de acá para acá. Ah, pues me quedo aquí recargado que no se ve mejor. No, no. Y comencemos con el segundo match entre. Ya, pues. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, es el primer castedo, no me digan nada. Pero aquí tenemos una reposa pelea entre Pokémon. Ya ha comenzado, no siempre, bien agresivo. Lo que uno no es tu combo. Lo que se ha hecho Parrito. Es la bola cargada, bájate. Pero bueno, no se puede que cambie. Ahí lo podría haber en español también. ¿Qué está medio puesto? Si pedí esto fuera más gordo, sí. Se lo duerme. Lo bueno es que el iVizor es chiquito y no lo cansa. No es tan porcentaje para un combo y se muere. Se lo duerme y nada, se le duerme. Y el iVizor no se que pega tan peor. El Ombi, creo. Pero ahorita ya están despeados. La agarrita. Todo un colectazo ya lo maten. Ya llegó con la estrella en esta noche. Ahorita si la agarra, sí la alcanza a matar. Ahorita está un poquito pesado. Ya. Ya está porcentaje. Un lanzamiento sísmico y vale. Casi. Pero el minuto 2 no lo tiene. Para agarrarlo, hay que matarlo de agarro. Ya que el minuto 2 no lo tiene. Lo tiene presionado y le dice... ¡Uuu! ¡La igualdad! Eso es lo que esperaba. Ahora va a ser un tallo con Charis. Ya tiene 22. Y parece que yo me tengo que retirar. Pero bueno, que así era un rato. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero, no, no! Pero, no, no, no. Pero, no, no. Minuto 2aaa000 está maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!